La entrada de San Roque por el Toril cuenta oficialmente desde este viernes con unas grandes letras que anuncian la entrada a la ciudad. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boic estuvo acompañado en esta visita por Iván Vivo en representación de Acerinox, así como por el teniente de alcalde delegado de Obras y Servicios y San Roque Casco José Antonio Rojas y otros ediles de la corporación. Las letras de más de un metro de altura y realizadas en tres dimensiones en acero inoxidable conforman las palabras San Roque. La instalación ha correspondido a operarios de Obras y Servicios. El primer edil ha mostrado su máxima gratitud a Acerinox y en especial a su director Antonio Moreno por toda la colaboración que les ha prestado para contar con estas letras de forma gratuita. Reconoció que han sido varios meses de contacto y luego de ejecución. Mejorando la estética del municipio y en este caso además con agradecimiento, con mi máxima gratitud a Acerinox, a su director Antonio, muchas gracias por toda la colaboración que nos ha prestado para contar con estas letras de forma gratuita. Han sido varios meses de contacto, luego de ejecución y creo que la entrada de San Roque por la entrada principal, por el Toril como todos lo conocemos, en la rotonda con este enorme tamaño de las letras, creo que ya en estos primeros días del montaje ha agradado a un elevado número de ciudadanos y con esa idea es con la que la hemos realizado, intentando mejorar la estética de entrada al municipio y tratando de seguir sintiéndonos orgullosos de contar con un municipio con muchas bondades, con muchas virtudes y por tanto para seguir sintiéndonos orgullosos de pertenencia a ese municipio disperso de 10 núcleos que todos conformamos San Roque.